Oye tú, ¿a dónde vas? Si caminas por la vida sin pensar en los demás Mira a tu alrededor Que hay millones de personas que se mueren sin amor ¿Y qué vas a hacer ahora si no tienes compasor? ¿De qué sirven las palabras si no das tu corazón? ¿De qué sirve dar dinero? Lo que la gente busca es amor Y si acaso alguna vez La necesidad del mundo Te pudiera conmover ¿Qué harías tú por él? Con un poco de cariño Grandes cosas podrás ver Tú eres la luz del mundo Tú tienes la solución ¿De qué sirven las palabras Si no das tu corazón? ¿De qué sirve dar dinero? Lo que la gente busca es amor La gente busca, busca amor Si vamos a darle Del amor de Dios Tú tienes mucho para dar Déjalo fluir En la cruz Cristo murió Para darnos el amor No te vayas de aquí sin recibir el amor de Dios Tú eres la luz del mundo Tú tienes la solución ¿De qué sirven las palabras Si no das tu corazón? Si no das tu corazón ¿De qué sirve dar dinero? Lo que la gente busca Lo que la gente pide Lo que la gente quiere Es amor Es amor